Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper y estoy aquí para hablaros del último spoiler de Tempest of the Gods de Shadowverse. Antes de nada, como estaréis viendo en pantalla, acaba de ser publicada en un teaser la fecha de la expansión de Tempest of the Gods para este día en 30 de marzo. Por lo que quedan ya tan solo 15 días para que podamos ver ya todas las cartas y empezar a jugarlas. Y sin más dilación, empezamos con las cartas del spoiler de hoy. Empezaremos hablando de la carta de Dragoncraft, bronce, hipocampus. Esta criatura mitológica es una carta de coste 5 con 3 de ataque y 5 de defensa. Diría que es un nivel intermedio de carta, puesto que tiene Ward, pero si la evolucionas pierde ese Ward. A cambio pasa a tener 7 de ataque y 7 de culo. Por lo tanto estarías pagando su coste, pero tampoco está demasiado potente. Ya que normal, las habilidades tochas, como por ejemplo Guardian, Bane y esas cosas, suelen incrementar el coste con respecto a sus estadísticas. Y eso está aplicado en que tiene 2 de ataque menos que el coste, pero al evolucionarla se pone un 7-7, pasando a ser una criatura sin habilidades. Aún así, esta carta va a ser muy buena si jugamos Dragoncraft en Take-Two o en las arenas. Pero una carta que sí que va a ser utilizada en mazos de construido es esta carta de bronce. Coste 3, Dragon Exciter. Es una criatura 2-2 con Bane y que gana a Tormenta si tienes el Overflow adactivo. Es una criatura muy útil, puesto que puedes tener en late game una criatura con Bane que mate al que está delante y aún te quedarían 7 manás para poder jugar el resto de cosas. Por lo que la veo una carta muy potente en mazos que sean full agro de Dragoncraft, como por ejemplo jugarla a ella primero, limpiar lo que haya en mesa e inmediatamente después jugar a la Dark Dragon Forte. Esa criatura que es 5 de ataque, 1 de defensa y que no puede ser atacada, pero entra con Tormenta. Con lo cual te podrías fumar bastante la vida del rival en un solo turno. Y ahora si nos pasamos a un ámbito más defensivo, nos ponemos a ver la carta de Swordcraft, bronce. Coste 3, la Rana Vagabunda. Es una criatura 1-2 que tiene la cualidad de que al finalizar cada turno entra en Ambush. Por lo tanto, es una criatura muy útil a la hora de limpiar pequeños bichines de turnos bajos o la base de los ejércitos de Swordcraft o Forestcraft, que suele ser llenar mucho la mesa con entidades de pequeñas estadísticas. Pero a la hora de limpiar entidades de pequeñas estadísticas está el Old Card. Esta carta tan fea de los neutrales, que es una criatura de coste 2, 2 de ataque, 1 de defensa, pero que tiene la habilidad especial de Clash, con la cual destruye a la criatura enemiga si esta tiene un punto de ataque o menos. En el spoiler de esta carta, que fue en una página externa a la propia Shadowverse, explicaron específicamente que va a funcionar con el Aegis, si le bajamos el ataque con la carta de las Vides, que le resta 10 al ataque a la criatura objetivo. Por lo tanto, el Geben Aegis no es una criatura tan invencible como nos la habrían pintado al principio, o tal vez sea una traducción poco exacta al inglés del japonés original en el que están escritas las cartas. Pero si han especificado de que funcionará el Old Card con el Geben Aegis, entonces tenemos muchísimas utilidades como para parar esa carta legendaria. Si aún así nos gusta el jugar cartas que son el 1 contra 1, podéis tirar más por la carta de la fiesta de los zombies. Esta carta de coste 2, que lo que hace es que hace 3 de daño a una criatura objetivo, y si la pagas con un enance de 7, invocas a 3 zombies después de hacerse 3 daños. Por lo que puede estar haciendo daño a una criatura que es un problema o incluso llegándola a matar y llenar la mesa de zombies. Así que no nos extrañe que veamos muchos mazos dedicados de Shadowcraft enteramente a la sinergia con los zombies. Además de que tiene una sinergia bastante curiosa con el talismán neutral de Test of the Strange, el Test de la Fuerza. Es un amuleto que tiene dos contadores y mientras este talismán esté en juego, los jugadores no pueden ser atacados siempre y cuando tengan alguna criatura que pueda serlo de su bando. Por lo tanto, siempre que tengas criaturas en mesa, tendrás escudos, es como si tuvieran war involuntariamente. O incluso mejor, porque recordemos que hay cartas que hacen ignorar el war. Esta carta va a tener una sinergia bastante marcada con el Mordecai duelista, puesto que siempre que muere, vuelve otra vez a la mesa. Entonces, estaríamos hablando de que lo atacan, muere, justo cuando finaliza ese ataque, vuelve otra vez a la mesa, y la siguiente criatura tiene que volver a atacarla a él, una y otra vez. Mordecai entonces estaría siendo un petabichos del turno del rival, que te estaría limpiando mesa, o simplemente haciendo que durante los turnos en los que este talismán esté en juego, no puedan atacarte a la cabeza. Aún así, no penséis que esta carta va a romper el juego, puesto que al ser de coste 3 y Mordecai de coste 8, no pueden jugarse en el mismo turno. Además de que el factor más negativo de esta carta es que también funciona en la dirección contraria. Yo lo veo más en mazos dedicados a hechizos o el Mordecai. Y hablando de Mordecai, también ha salido una carta de plata de Runecraft, que tiene una funcionalidad parecida, pero un poco diferente. Porque es una criatura de coste 2, 2 de ataque, 2 de defensa, que como últimas palabras, performa con E-Rite. Por lo tanto, si tenéis un E-Rite en mesa y esta criatura muere, romperías ese talismán y activarías la habilidad, que es invocar a una copia de esta criatura, que entrarías en evolucionar, obviamente. Puede parecer buena, así de buenas a primeras, teniendo en cuenta que es de Runecraft. Y dices, ostras, un Mordecai de Runecraft, no. En realidad es una carta que yo no la veo del todo fuerte, puesto que para poder utilizar su habilidad, tienes que estar gastando E-Rite. Que vale, que puedes tener un mazo en el que fabricas muchos E-Rite, pero ¿y si no los tienes en el momento apropiado? O ¿y si los quieres guardar? También cabe la posibilidad de que te lo maten en el turno del rival para romperte talismanes de E-Rite y quitarte opciones para usar tus hechizos que hagan funcionalidades con ellos. Y ahora veo una carta que te la puede liar a ti mismo sin tú buscarlo, si el otro sabe jugar contra ella. Y tratándose del mazo de E-Rite, pues hay cartas mucho mejores que él. Algo similar le pasa a la carta plateada de Hevencraft, Kalodian Boar. Esta carta de coste 6, con 4 ataque y 4 defensa, que tiene Ruse. Y al jugarla, le quitas un contador a todos tus talismanes. Es una carta que puede ser muy útil, pero hay que recordar también que tiene coste 6. Y por lo tanto, gastarías muchísimo mana en el turno que lo jugaras, para una habilidad que tienen muchas otras cartas. Pero si queremos buscarle así un combo rápido, podríamos estar pensando en que tuviéramos un estatus de Seraph en mesa, al cual ayudaría a quitarnos el problema que tenemos delante, porque el problema de estatus de Seraph, lo conocemos todos, es que gastamos muchísimo mana en un turno y no podemos dedicarla a otra cosa. Entonces el rival, al ver un estatus de Seraph, se vuelve un poquito loco y suelta los bichos más gordos que tiene. Con el Calodian Boar, lo que puedes hacer es defenderte atacando con el Ruse, sin tener que gastar evoluciones. Y así, profundizar un poquito además en el estatus de Seraph, intentando alcanzar ese punto en el que ganas la partida automáticamente. Otra carta que tiene un problema similar, es esta de Runecraft, la Quimera, de coste 9. 4 ataque, 4 defensa. Cuando entra en mesa, hace 4 de daño a una criatura enemiga, y con Spielboost le bajas el coste, igual que si fuera otra carta de esta de Spielboost que es criatura. El problema que le ve a esta carta es que el daño que hace, es un daño que no es demasiado grande, ya que está siendo destinado a una criatura, y que has estado Spielboostándola para poder ser jugable. Si esta carta, en lugar de hacer 4 daños a una criatura, hiciera 2 de daño en la dirección que tú quisieras, yo la vería muchísimo más útil de lo que es actualmente. Aún con el coste que le han puesto. Además de que si se jugara una Daria, se quedaría en un coste demasiado alto, como para poder jugar ambas cosas, o que sea determinante. En resumen, otra carta que se quedará en el baúl, de los que sean demasiado freaks como para poder jugarla. Ahora esta carta va dirigida a todos aquellos de Forestcraft, que no les gusta la ofensividad de los mazos actuales, y suelen ser un poco más defensivos, ya sea los que se curan y se curan hasta el infinito, o cosas por el estilo, o los que van con los guardianes y demás. Esta carta lo que hace es que es un talismán, con 2 turnos de contadores de tiempo, y te hace un mini Robin Hood, de coste 3, que hace que siempre que las criaturas atacan a tu líder, les haces 2 de daño antes de que ellas hagan el daño. Por lo tanto, es un muro psicológico bastante grande, en el cual el otro tiene que haber calibrado si le merece la pena o no atacar a la cabeza de tu líder, mientras este amuleto está en mesa. Y no es tan fácil de matar como si fuera un Robin Hood, ya que Robin Hood es una criatura y esto es un amuleto. Y no todo el mundo lleva cartas para reventar amuletos. Yo veo que esta carta va a tener bastantes flash, sobre todo si se hace popular los mazos de Swordcraft y de Forestcraft, en el cual trae a vuestras criaturas. Pero si lo que quieres es contrarrestar de verdad a las criaturas, acaba de venir ahora mismo una carta que es de coste 2, de Bloodcraft, 2 de ataque y 2 de defensa. Esta criatura es demasiado buena. ¿Por qué? Porque esta criatura lo que hace es que mientras pueda ser el objetivo de hechizos o efectos de enemigos, hace que el resto de tus criaturas no puedan ser objetivo de ese mismo hechizos y efectos, protegiendo al resto de cartas, como por ejemplo, podrías estar protegiendo en un mazo de Blood Control a las cartas importantes legendarias. Esta carta va a estar en prácticamente todos los mazos de Blood Control. Pero ya subiendo a las ligas mayores, entramos con este talismán de Shadowcraft de coste 4, de Azlecdier. Es un amuleto, el cual tiene dos contadores, y al final de tu turno, pones una criatura de Shadukra, o sea, solo puede ser de la facción, a la historia de tu mazo en juego, de coste inferior al número máximo de orbes que dispongas. Y después, automáticamente, la destruyes. Algo me dice que Mordecai el Duelista va a ser una carta que se va a divertir muchísimo en esta expansión, porque ya tiene demasiadas cosas que hacen juego con él. Y es otra forma de hacerle entrar en el juego, puesto que, en turno 8, podríamos estar jugando a esta carta de coste 4, y aún así jugar otras cartas con esas 4 manos restantes, y al final del turno cabría la posibilidad de que nos invocara un Mordecai de todo el mazo. Es un poco aleatoria, pero te hace profundizar, y si tienes un mazo entero de Last Wars, te puede ayudar muchísimo a finalizar turnos, y dejar más perjudicada la mesa para el rival. Ahora toca hablar del amuleto de Hevencraft. Es un amuleto de coste 8, que, al jugarlo, hace 2 de daño a todas las criaturas enemigas. Y de Last Wars, cuando gasta sus 3 contadores, de forma aleatoria pone en tu mano 3 de las cartas del mazo de Satán. Es una carta curiosa para Hevencraft, pero aún así me parece demasiado coste, teniendo en cuenta las cosas que se pueden jugar a turno 8, pero creo que va a tener cabida en mazos en los que haya bastante agro, porque te pone criaturas cuando este talismán se revienta, y también te sirve como limpiamesas de 2 de daño, incrementando aún más el potencial de Hevencraft en esta nueva expansión. Y ya para finalizar, terminaremos con 2 cartas legendarias en lugar de una. Empezaremos hablando de la carta legendaria de Bloodcraft. Es una carta de coste 8, Malestorm Serpent, una criatura de 5 de ataque y 5 de defensa, que tiene una habilidad muy curiosa, que, si tienes la Venganza activa, se replica a sí misma hasta llenar tu mesa. Por lo que, si tuvieras 0 criaturas en el tablero, al jugar esta carta en Venganza, pasarías a tener 5 criaturas 5-5 por coste 8, y que tienen todas ellas evolución completa, dando una vuelta de tuerca a partidas que parecerían perdidas, con solo el hecho de haber llegado a la Venganza. Y teniendo en cuenta que hay muchas cartas que pueden ayudarte a ello en Bloodcraft, va a ser una carta que va a estar bastante óptima en mazos de Blood Control. Pero sin ninguna duda, la carta de control más potente que ha salido en este último spoiler, es la carta de Forestcraft. Carta Legendaria, La Reina Elfa, coste 7, 6 de ataque, 6 de defensa, y tiene la habilidad de Fanfare, que lo que hace es que restaura defensa a tu líder, equivalentes al número de cartas que tengas en el cementerio, o también llamadas Shadows. Esta es una carta que sin duda va a sustituir muy rápidamente al León, que se estaba jugando hasta ahora, el Fire Ebeas, puesto que pagando solo un coste de mana más, te cura muchísimo más, y es una criatura con evolución completa que tiene estadísticas bases, 6 de ataque y 6 de defensa. Pero por la segunda parte de la habilidad, que lo que hace es que después de usar la curación, te quedas con 0 Shadows, o sea, te quitas todo el cementerio y desaparece, entonces carece de total sinergia con el Paz of Purgatory, por lo que estas dos cartas nunca van a estar unidas en el mismo mazo. Además de que esta habilidad, que lo que hace es que te deja 0 Shadows, impide de que puedas spamearla, por lo que yo no creo que hayan más de dos cartas de estas en el mazo, más que nada por el tema de la probabilidad de que te toque, ya que con 3, las probabilidades son demasiado altas, y puede que las cojas demasiado juntas entre sí, gastando 7 de manas para una criatura 6-6, que a lo mejor te llegaría a curar de 2. Aún así, no sería una cura menospreciable, y un mazo en el que se fabrique muchas haditas, puede ser muy útil, por lo que en la nueva expansión a FW, habrá que intentar matarla toda de un solo turno, y no intentar dañarla en diferentes turnos, no vaya a ser que nos tire a una Elf Queen, y se levanta la vida hasta arriba, haciendo de ForestCraft uno de los mazos más defensivos, que nos vamos a encontrar en Tepes of the Gods. Y hasta aquí ha sido todo sobre el spoiler de hoy, el cual nos ha desvelado bastante, la dirección que van a tomar algunos mazos, como el de ForestCraft, del cual no sabíamos mucho, y ahora sabemos que va a ser, un mazo bastante defensivo, o que va a tirar, a potenciar esa defensividad, que no tenía antes, y que además nos ha quitado la duda, que teníamos sobre el Aegis, de si era tan invulnerable como nos pensábamos, por el texto que nos mostraron en inglés. Y os recuerdo, que tan solo quedan 15 días, para que todas estas cartas sean jugables. Hasta entonces, y mientras tanto, os seguiré informando, a medida que vayan saliendo los nuevos spoilers. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, hasta otra.